¡Pretir negros unidos son Cáceres! Evidentemente hoy no ha sido nuestra tarde, no hemos estado nunca en el ritmo de juego que Tao Castelló ha impuesto. Y nos ha costado una barbaridad leer esa situación del partido que para mí era la fundamental. Ellos son un equipo que si corren, juegan a toda la cancha, se hace muy complicado ganarles porque tienen una rotación de 10-11 jugadores que mantienen ese ritmo durante todos los minutos del juego. Nosotros no, nosotros no tenemos tanta gente en las rotaciones y eso yo creo que ha sido la clave. Hemos ido siempre a remolque en esa situación y en esa situación encima te impide estar metido en el partido, sobre todo anímicamente, que también nos ha pasado. Nos hemos visto incapaces de seguir a ese nivel. En los primeros cuartos nos hacían mucho daño sus aleros grandes en situaciones de poste bajo, tanto Sergio como Joan Cabot. Y nosotros en adelante no teníamos una buena lectura. Ni en las situaciones de bloqueo directo ni sobre todo la de dar un pase más. Nos ha costado demasiado bote, demasiado bote. Nosotros además no somos un equipo que sepa creer en el corte porque no tenemos grandes manejadores. El único que puede hacer ese tipo de cosas a lo mejor es Jaycee en algunas circunstancias que esté inspirado, pero nuestros aleros son otro tipo. Nosotros necesitamos hacer otro tipo de juego, de dar un pase más, de dar un extra pase, que le llegue la bola a nuestros cuatro abiertos. Y eso nos ha costado leerlo y no hemos sido capaces de estar nunca en el partido. Y luego, yo creo que es muy interesante para que físicamente hemos llegado demasiados partidos, estábamos muertos, no teníamos chispas. Y es un problema que me hace mucho pensar, lo tengo metido en la cabeza, el intentar llegar a los momentos finales, posiblemente no en este caso, porque casi hubiera dado igual porque estábamos bastante fuera del partido, pero necesitamos llegar más frescos a situaciones finales de partido y necesitamos una aportación más de la gente que salga del banco. Casi nadie suma, siempre suman los mismos. Y llega un momento en que tenemos que estar muy afortunados de hacer las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!